Y con todo el sentimiento llega para ti, Banda Suprema, ¡ay qué bonito! Y con todo el sentimiento llega para ti, Banda Suprema, ¡ay qué bonito! Y con todo el sentimiento llega para ti, Banda Suprema, ¡ay qué bonito! Y con todo el sentimiento llega para ti, Banda Suprema, ¡ay qué bonito! Y con todo el sentimiento solo si no estás conmigo, Aunque va prendido en todos mis sentidos, Todos los rincones de mis pensamientos, Te amo, toda la vida entera con en la camilla, Segundo a segundo te amo día a día, Con cada latido de mis sentimientos, Ojalá tu abrazo fuera un cielo eterno, Ojalá mi mundo termina en ti, Y con todo el sentimiento llega para ti, Banda Suprema, ¡ay qué bonito! Y con todo el sentimiento, 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 ¡ay qué bonito!